Hola mi raza, que tal, como están todos ustedes, escuchen esta canción más de mis composiciones, espero les guste, pueden compartirla con sus amigos, ya está registradita, hice un grupo mía la oportunidad de grabarla, pueden mandar un mensaje, lleva por título, cuando no te veo, y esto dice así Como estrella que brilla en el cielo, siempre veo tus ojos brillar, cada vez que acaricio tu pelo, con tus lindos labios me quieres besar Tus ojitos me dicen llorando, que conmigo te piensas casar Mi corazón está suspirando, cuando no te veo, me hace llorar Loco el viento me trae tu aroma, y el perfume de un verde rosal Lo cultivo por dentro de mi alma, palomita blanca de alas de cristal Cuando cruces por aquellas cimas, vuelve pronto y no tardes más En tu piquito me traes dos rosas, de las más hermosas del verde rosal Como estrella que brilla en el cielo, siempre veo tus ojos brillar, cada vez que acaricio tu pelo, con tus lindos labios me quieres besar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!